Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, Recetas de Cocina con Mayra. Espero se encuentren muy bien el día de ahora. El día de ahora yo voy a estar cocinando una deliciosa lengua. Es una receta muy fácil y con poquitos ingredientes. Si es la primera vez que visitan el canal, yo les doy las gracias, la bienvenida. Las invito a suscribirse y a tocar la campanita. Yo sé que muchas personas no han probado la lengua, no se mira muy apetitosa, no se mira tan bien desde que uno la quiere comer, pero les garantizo si la prueban una vez, les va a encantar. La carne es bien suavecita, bien jugosita, es bien deliciosa. Así es que yo voy a estar cocinando esta lengua en una olla de presión instantánea, pero si no tienen una, la pueden cocinar en cualquier olla que ustedes tengan. El proceso es nada más creo que una hora. Yo enseguida les voy a mostrar los ingredientes que vamos a ocupar para esta receta. Los ingredientes para esta receta son, vamos a comprar una lengua. Ya aquí la tengo, la tengo que lavar, limpiarla. Vamos a estar ocupando una cabeza de ajo, la mitad de una cebolla, una cucharadita de sal, unas auguitas de laurel, unos clavitos de olor y una cucharadita de consomé de pollo. Esos son los ingredientes que vamos a ocupar para esta receta. Quería enseñarles el primer paso, ya aquí la lengua. Se las voy a mostrar, ya la lavé un poquito, ya la lavé, le quité lo grasoso, la gordura que tenía. Pero de todas maneras lo vamos a agregar así a un container y le puse vinagre con un poquito de sal. Así es que vamos a dejar que se remoje por unos 15 minutos y ya después de 15 minutos le vamos a dar otra buena lavada. Pasaron 15 minutos y ahora vamos a retirar la lengua del agua y la vamos a lavar otra vez para que quede más limpia. Les quería mostrar que yo la lengua ya la puse acá en la olla de presión. Nada más le voy a agregar un poquito más de agua. Ya le puse agua pero le voy a agregar más. Lo que queremos es que se tape la lengua. Entonces enseguida le vamos a agregar el ajo. Uso una cabeza de ajo. Le vamos a agregar la mitad de cebolla. Le vamos a agregar las tres hojitas de laurel. Una cucharadita de sal. Le vamos a agregar los tres clavitos de olor. Y la cucharadita de consobé de pollo. Y ahorita vamos a taparlo. Mientras se cocina la lengua yo voy a hacer una salsita roja. Voy a estar ocupando tres tomates, un pedacito de cebolla y dos chiles de árbol. Voy a sacar los chiles de árbol porque ya están asaditos ahorita. Y vamos a dejar que los tomates y las cebollas se sigan asando. Ya los tomates ya están asados. Ahora los vamos a remover de acá. Y los vamos a pasar a la licuadora. Y vamos a agregar también la cebolla. Un poquito de sal. Le vamos a estar agregando un ajo. Un poquito de cilantro. Y le vamos a estar agregando un poquito de agua. Ahora sí, lo llevamos a la licuadora y lo vamos a licuar nada más un poquito. Les quería enseñar cómo quedó la salsa. Ahorita es el momento perfecto por si quieren aumentarle un poquito más de sal. Por si necesitan más sabor, este es el momento perfecto para aumentarle más sal. Ya después de una hora ya nuestra lengua ya está cocinada. Ya la lengua ya está. Así es que ahorita la vamos a retirar de acá. Ahora les quería enseñar que con mucho cuidado porque está bien caliente, le vamos a empezar a quitar esto. Que se mira acá. Y como está bien cocinadita, está bien blandita. Entonces esto se le quita muy fácil como pueden mirar. Nomás que se tiene que hacer con mucho cuidado porque si no lo vamos a quemar. Quedó bien suavecita. Se tardó una hora en la olla de presión. Miren qué fácil. Cuando está bien cocinadita, bien blandita, entonces es bien fácil para que salga todo esto. Porque esto no lo comemos. Esto no lo necesitamos. Les quería mostrar que yo ya le quité todo lo que tenía encima. Dice, mira, de esta manera. Así es que ahorita lo que vamos a hacer, la vamos a cortar así en pedacitos. Primero la vamos a cortar así por mitad. Está caliente, eso siempre hay que tener mucho cuidado. Y ahora la vamos a empezar a cortar así en cuadritos. Lo pueden cortar de la manera que ustedes gusten. Lo pueden cortar gruesos, delgados. Les quería enseñar que ya la lengua ya la tengo en pedacitos. Ya está lista para hacer los tacos. Pero antes de eso, yo siempre me gusta freírla en aceite un poquito. Así es que la vamos a llevar a la estufa. La voy a freír un poquito y luego voy a hacer los tacos. Ok, ya tengo aceite caliente. Así es que ahora vamos a agregar la lengua a la cacerola. Vamos a dejar que se fría por unos minutitos. Ok, ya pasaron como 3 minutos. Así es que mi lengua ya está doradita. No es necesario que lo hagan, pero si les gusta así, también lo pueden hacer de esta manera. A mí me gusta de esta manera. Entonces ahorita lo vamos a sacar del fuego. Ok, y ahora llegó la mejor parte. Ya tengo todo preparado. Ya tengo mis tortillas. Ya están calentitas. Así es que lo vamos a preparar los tacos. Y pueden ustedes ponerle la lengua que ustedes quieran. Pueden ponerle poquito, bastante. Entonces ahorita los preparamos. Ok, le vamos a poner también un poquito de cilantro y cebolla. Vamos a usar las manos. Creo que va a saber mejor así. Y le vamos a poner un poquito de salsa. Y también le vamos a estar poniendo un poquito de limón. Bueno, está delicioso. La lengua huele tan rica. Está bien suavecita. Así es que ahorita ya estoy lista para comer. Por el día de ahora, espero que hayan disfrutado de esta receta. Si este video fue de su agrado, por favor no se les olvide darme un like. Para que YouTube pueda recomendar mi video para más personitas. Y si les gustó este video, por favor no se les olvide suscribirse que es gratis. Tocar la campanita y compartirlo. Nos miramos en el siguiente video.